En el programa de hoy os voy a enseñar cómo hacer con escayola una forma diferente para integrar una campana de techo. También vamos a ver una placa de nef con pantalla TFT, importantísimo, como es el sistema escamoteable en las columnas y sobre todo, y lo más importante, te voy a enseñar una cocina que sus cajones llegan hasta el suelo. Quédate, porque vamos a verlo juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina, pero no te sale ese proyecto que tú buscas, ese proyecto como en nuestros vídeos, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy os he traído hasta aquí, hasta mi casa, hasta nuestro estudio, hasta nuestra sede, hasta Cocinas CJR, porque hemos instalado este nuevo ambiente y está lleno de novedades. Y quiero enseñártelas todas para que estés al corriente. Lo más importante del vídeo que vamos a ver hoy es estos nuevos muebles con cajón zócalo, porque con esto hemos roto todas las barreras. Verás que el mueble llega a solamente 2 centímetros del suelo. ¿Cómo es posible? Luego te lo voy a enseñar tranquilamente. También te contaré cómo hemos introducido 4 líneas de cajón en un solo módulo y veremos las ventajas y las propiedades que tienen los muebles, las torres con sistema escamoteable. Esa puerta que abre y a mayores queda oculta entre los muebles. Quiero decirte que si tienes una isla tan grande, tan grande como esta, que no se puede hacer con una única tabla en origen, no pasa nada. Hay una fórmula para empalmarla, para unirla, que vas a ver que casi casi no se nota y no soluciona este problema. También te voy a enseñar un fregadero y un grifo de Hasgrohe muy, muy especiales. Y quiero explicarte cómo son los tonos de esta cocina. En esta cocina vas a ver un negro en las torres, un negro mate con acabado seda. La quiere decir que es anti-huellas. ¿Por qué? Porque al no llevar tiradores es muy importante que cuando toquemos la puerta para abrir no nos quede la huella. Toda la isla está hecha en nogal, una combinación en tonos oscuros que para mí es súper elegante. Así que, si quieres, quédate conmigo porque vamos a ir mueble a mueble viendo este proyecto. Quería empezar enseñándoos esta pared de torres, que estamos delante de seis torres de ancho, cada una 60 centímetros. Por lo tanto, de lado a lado tenemos tres metros con 60 centímetros. ¿Qué altura tienen estas torres? Tienen una altura total de 270, 270 centímetros. Primera parte, 228 centímetros con la pata. Y segunda parte, 42 centímetros. Y aunque parezcan todas las torres por fuera igual, que son seis puertas negras, por dentro cada mueble es completamente diferente. Y en el primero, ¿sabéis lo que nos encontramos? Un frigorífico de integración que se abre sin tirador. Os lo quiero enseñar. Tocas la puerta, se desliza un poco y te deja el espacio justo para poder abrir. ¿Cómo se produce este movimiento? Se produce por este pistón que está aquí arriba, que cuando nota que se oprime, dispara y se abre. ¿Y sabes lo que pasa? Si sin querer lo accionas tocando, si al cabo de unos segundos no lo vuelves a cerrar, succiona a través de un imán que tiene aquí arriba la puerta. Y si se ha abierto accidentalmente, ¡tras! La vuelve a cerrar rápidamente. Al lado de nuestro frigorífico, tenemos este mueble con cinco cajones interiores. Pero mira qué bonito, mira qué refinado el color nogal, a jugo con la isla y todo el interior en grafeno. Nuestros clásicos cinco cajones que te ayudan siempre a tener todo mucho mejor organizado. Ahora le hemos dado un toque interior al mueble completamente diferente. Una combinación muy bonita con todo el negro, el grafeno y todos los frentes en nogal. Una manera también de diferenciar tu cocina en la parte interior. En el punto central, en el eje de estas seis torres, tenemos el módulo escamoteable, ese módulo que abre la puerta y se mete hacia adentro. Te lo muestro. Pulsas, sale hacia afuera, pulsas, sale hacia afuera y estas puertas entran en el interior. Con esto consigues dejar el mueble abierto y poder transitar por delante de él sin que esto moleste. Tienes que tener en cuenta que dependiendo el ancho de las puertas, sobresale, queda una parte un poco hacia afuera. Y algo que me encanta de este modelo es cómo viene iluminado. Por aquí debajo hay un carril de iluminación que cuando pulso se me enciende un led atrás que me da una luz de cortesía en toda esta encimera. Pero cada balda, cada balda, no sé si consigues verlo, cada balda está iluminada en la parte de atrás. ¿Qué conseguimos con esta iluminación en la parte trasera? Que no moleste, que cuando abras el mueble y te encuentres la iluminación delante no te incida directamente sobre la cara. Es una iluminación ambiente que te ayuda a detectar todo lo que hay en la balda y que deja el mueble con esta composición tan bonita. Y sí, te has fijado bien, aquí tenemos el horno. Por fin podemos guardar los hornos y los microondas que hasta ahora estábamos acostumbrados a verlo en la clásica torre de horno y micro. Horno de 60 centímetros y al lado tenemos un espacio todavía con tres cajones que podemos utilizar como mejor nos convenga. Fíjate qué buena idea tener aquí todo tu pequeño electrodoméstico con las tomas de corriente, con la iluminación y con todos los accesorios de cocina que más utilizarás a la hora de elaborar en esta parte. ¿Sabes qué? También toda esta composición interior se puede elegir en diferentes colores. Lo voy a dejar abierto para que puedas seguir apreciándolo. Nos quedan dos muebles más. El primer mueble, pulsador, sale la puerta hacia afuera, igual que el que acabamos de ver, pero sin cajones interiores. Esta es la diferencia. Cuando tienes que retirar un artículo de la parte de atrás, depende qué altura tengas de balda, puede ser más o menos cómodo. Por eso siempre recomendamos los cajones interiores. Pero una vez más, quiero que aprecies todo el interior en Nogal, lo elegante que hace esta cocina. Y claro, para mantener nuestras cocinas limpias como el primer día, ¿qué nos hace falta? Un módulo donde poder guardar todo nuestro equipamiento de limpieza. Y hemos visto en muchos vídeos el módulo que es completamente despensero o completamente escobero. Y este es un módulo combinado. Deja una mitad abierta que es perfecta para la tabla de planchar, para la fregona, para una escoba eléctrica de mano, para cualquier aparato de limpieza alto. Y al lado te da todo un espacio de estanterías que pueden ser también para equipos de limpieza o puedes dejar guardadas cosas de tu despensa. La parte superior son altillos con pulsador. Simplemente tocando la puerta se abren. Y ahí arriba, ¿qué tienes que guardar? Pues imagino que las cosas que no utilices todos los días. Fíjate, en una pared de 3,60 metros, si tenemos una altura de 2,70 metros, conseguimos hacer todo este lineal de torres. Quería explicarte cómo funciona esta placa de NET porque hasta ahora estábamos acostumbrados a verlo con el control, con la ruletita que traen el Twist Pad Light. Pero este modelo viene equipado con una pantalla táctil. Simplemente pulsando verás que se activan todos los fuegos y con esto conseguimos funcionar más rápidamente. Pinchas en cualquiera de ellos, seleccionas y subes o bajas muy fácilmente todos los niveles. Pero todavía tiene algo mejor. Dentro tiene preestablecidas un montón de recetas con tiempo y temperatura. Lo cual te va a ayudar muchísimo y va a ser mucho más ágil elaborar las comidas. Puedes ver aquí una pegatina que pone Wi-Fi. ¿Y sabes por qué traen Wi-Fi las placas de inducción de ahora? Porque si la campana también es de la misma marca, se sincronizan y funcionan solas. Una maravilla, ¿verdad? Y ahora quiero explicarte ese cajón de ahí abajo, esa línea extra que hemos ganado que tanto, tanto me gusta. Mira, esta isla tiene una altura de 96 centímetros. Compuesta por un primer cajón de 28 centímetros y un segundo tramo de 66 centímetros. Con los 2 centímetros del Decton conseguimos ganar hasta 96 centímetros. Pero lo más interesante, sin duda, es este nuevo cajón bajo zócalo. Pulso y mirad todo lo que descubrimos aquí. Una gaveta más, una gaveta extra. Porque hemos conseguido que la cocina llegue solo a 2 centímetros del suelo. Fíjate todo lo que entra en este cajón extra. No me digas que esto no es aprovechar el espacio de tu cocina. Cuando lo cerramos, vas a ver que esta forma que tienes inclinada tiene un motivo. Y es para que puedas acercarte con los pies y de esta manera estar al lado de la encimera. Y es que está todo muy pensado. La parte superior, con pulsador, descubre 1, 2 y 3 cajones. Con nuestro fondo 67 centímetros. Si crees que tu cajón tiene mucho fondo, tengo que decirte que un cajón normal, un cajón estándar, pertenece a la altura y a la anchura de este cubertero. Estos 12 centímetros es el extra que tienen nuestras cocinas con este fondo superior. Como puedes ver, seguimos con la misma composición interior, madera y grafeno, para componer una doble línea. En este lado de la isla tenemos estos dos cajones independientes. Cuando te enseñe el otro, serán el mismo cajón, pero continuo. Quiero que me digas en los comentarios cuál de los dos te ha gustado más. Empujamos, cerramos y a continuación nos encontramos con el lavavajillas. ¿Sabes cómo se abre el lavavajillas? Lleva el mismo sistema que el frigorífico que acabamos de ver. Simplemente pulsamos y el motor nos abre la puerta. Es un lavavajillas de NET. Hay muchos modelos que tienen este sistema eléctrico y es imprescindible si no quieres ningún tipo de tirador en tu cocina. Al lado tenemos nuestro módulo bajo fregadero, que también nos da el cajón como lo estábamos viendo antes. Este cajón extra en la parte inferior, que nos puede ayudar para tener pequeños productos de limpieza. Y en la parte superior, simplemente apretando con la rodilla, conseguimos sacar un módulo súper completo. Cuatro cubos de basura con dos tamaños diferentes y un espacio a cada lado todavía para los productos de limpieza. Y quería pararme un segundo en este frigadero y en este grifo, esta composición de Hasgrohe. Porque aparte de ser negro y combinar muy bien con este modelo de cocina, viene sobre encimera, lo cual protege los bordes del frigadero. Y se acciona desde esta palanca. Aquí regulas la temperatura, frío o calor, y hacia adelante o hacia detrás calculas cuánto necesitas de chorro. Y además, siempre que los traigas, toda esta manguera no cuelga por la parte de abajo del frigadero, sino que tiene un cajetín y ese carrete se enrosca dentro. Y lo bueno es que nunca, nunca, nunca se va a quedar enredado con todos los desagües que tienes en el módulo fregadero de tu cocina. Hay muchas formas de construir una estructura en Pladur para poder introducir los motores de este tipo de campanas. Que por cierto, me gustaría decirte, este modelo de Helica, el modelo Sky Dome, me encanta porque tiene una luz que funciona de luz fría a luz cálida. Puedes traspasar en el ambiente que más te guste. Y cuando tengas justa esa tonalidad de luz que quieres, tiene un dimmer, lo cual te permite regular hacia arriba y hacia abajo con más o menos intensidad la luz que tiene la campana. Pero como te decía, todo este plafón, toda esta forma de Pladur, la puedes construir de varias formas. Y en este caso, lo que quería enseñarte era este color que le hemos dado en combinación con el resto de la cocina. Darle un toque de color en el techo puede hacer que tengas ese punto diferenciador a la hora de resolver el problema de la campana. Y antes te explicaba que las planchas de Decton tienen más o menos 3 metros 20 de largo, que de ahí el mármolista todavía tiene que cortar y ajustar. ¿Qué ocurre cuando quieres hacer una isla como esta, que mide 4 metros 25 de larga y 125 centímetros de ancha? No nos da la tabla, así que tuvimos que unirla. Pero si tu marmolería trabaja fino, fíjate que la unión queda muy, muy disimulada. Y así podemos construir islas mucho más grandes que solo teniendo en cuenta lo que mide la tabla de encimera. Soluciones eléctricas para tener en la isla también hemos visto en todos los vídeos un montón de soluciones. En este caso son dos tomas de corriente que se abren una hacia cada lado y descubre dos enchufes. Creo que en una isla es completamente imprescindible dejar alguna solución eléctrica para poder venir con algún robot de cocina y poderlo conectar fácilmente. También si tienes algún dispositivo electrónico te será muy útil poder recargarlo aquí. Y antes os decía que aquí vamos a ver en este lado de la isla el cajón con un solo frente. Pero quiero pararme una vez más en el cajón de abajo. Explicaba antes que este cajón tiene 28 centímetros de alto. Quiero que sepas que si para ti 96 centímetros es muy alto, este cajón lo tenemos en 28, 26 y 24 centímetros. Así que podemos adaptarnos y jugar con esas medidas. Y ahora mira, pulso y se descubre una línea completa con una gran gaveta que puedes aprovechar el fondo que tiene. En el medio una línea más, tercera línea con otra gran gaveta. Y arriba no tenemos por qué perder nuestro cubertero. Estamos consiguiendo hacer una línea de cuatro cajones, cajón y tres gavetas. Hasta ahora nunca habíamos visto este tipo de cocinas que vienen aprovechadas 100% hasta el suelo. Para mí creo que es la novedad absoluta porque ahora ya no se nos resiste cualquier espacio. Será una forma muy sencilla de poder aprovecharte cada milímetro dentro de tu cocina. Y como sé que os gusta saber todas las medidas, quiero decirte esta pieza, este vuelo que hemos hecho, cuánto mide. Mide 125 centímetros por aquí y 125 centímetros por aquí. Prácticamente hemos hecho un cuadrado. Y si utilizáramos otro taburete un poco más pequeño, que este taburete como puedes ver es enorme, podríamos colocar dos por este lado, dos por este lado y apretándonos mucho quizá consiguiéramos meter dos en la otra parte. Resiste todo este vuelo, esta pata en color negro, en metal negro. Y yo te quiero dar un consejo. Cuando la encimera vuele tanto, lo recomendable es irte a un grosor de dos centímetros. Hoy te he mostrado solo un ambiente dentro de nuestra exposición, pero como puedes ver, hay muchos más súper interesantes. Si quieres seguir viendo contenido dentro de nuestro estudio, dale a like o pónmelo en los comentarios. Y yo seguiré enseñándoos todos los proyectos que quedan. Está la exposición nueva, completamente nueva, con colores y nuevas combinaciones, más algunos ambientes que todavía tienen que llegar. Y a mí me encantaría hacer más vídeos aquí dentro de la tienda. Así que espero esos comentarios y esos like. Hoy hemos visto cómo se puede hacer toda una pared completa de 3,60 metros en la que cuando las puertas quedan cerradas, nadie sabe lo que hay en el interior. Por fin tenemos una solución para ocultar el horno y el microondas, que hasta ahora siempre tenían que estar en una torre auténtica. Uno encima del otro, nuestra clásica torre. Hemos visto cómo poder integrar un frigorífico y que no lleve tirador por delante. Y lo más impresionante de todo, hemos visto esta isla que solo llega hasta los 2 centímetros del suelo. Solo deja 2 centímetros al suelo. Con esto conseguimos aprovechar 100% todo el espacio. Cajón bajo zócalo con varias medidas. Oye, me ha encantado enseñarte este proyecto. Ya sabes que si quieres saber más acerca de nosotros solo tienes que ir a nuestra página web www.cocinastjr.com Y tengo que decirte que soy súper activo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas DJR. Ahí cada día enseño dónde voy a medir todo el contenido que veo y muchas partes interesantes de montajes de cocina que me preguntáis muchísimo. Ha sido un placer compartir contigo y traerte hasta aquí, hasta mi casa, hasta mi tienda, hasta Cocinas CJR. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Aparte de estar hecho en negro la N! ¡Negro anti... ¡Joder! ¡Fra! ¡Os voy a enseñar! Estoy seguro en tu próximo... A ver que no me veo si estoy en el gimetrímetro. Aquí. ¡Súper! ¡Dos! ¿Querías... Tranquilo, ¿eh? ¡Tú! Como si no estuviéramos grabando, ¿vale?